Hola, soy Mayón y hace dos años empecé a filmar el video tutorial de uso de Scratch para enseñar a vuestros hijos a aprender a programar. Han pasado, como digo, dos años y ahora vamos a volver con una nueva serie de videos para ver Scratch 2.0 porque ha salido la beta hace bien poco. Vamos a hablar sobre la beta en este primer video y luego en otros tres siguientes veremos las tres características principales del nuevo 2.0 que os van a gustar. Como crear vuestros propios bloques, clonar objetos y el control de la cámara de vídeo y poder interactuar con vuestros programas con el vídeo. Son tres temas interesantes que vamos a ir tratando en tres vídeos, como os digo. No quiero terminar esta pequeña introducción sin dar las gracias por el éxito que ha tenido el curso en estos dos años. Lo ha visto 123.000 personas en total, los diferentes vídeos. Y la verdad es que, bueno, ya sé cómo se siente Lady Gaga con sus millones de reproducciones. Yo con mis 123.000 estoy muy contento. Especialmente dar las gracias a, bueno, no solo la gente de este lado del charco, ¿no? De España, se nota por mi acento, sino sobre todo a todo el área de América Latina porque la verdad es que es impresionante. Casi el 75% de las reproducciones son de allí o de allá. Y, bueno, pues muchas gracias México, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, Perú, Argentina, Brasil, Chile, Venezuela, Ecuador. De verdad, muchas gracias porque habéis hecho esas 123.000 visitas. Bueno, pues sin más os dejo con esta primera introducción a lo que es el entorno de Scratch 2.0. Hola, soy Mayón y bienvenidos a esta pequeña introducción para Scratch 2.0. Scratch 2.0 se ejecuta desde el navegador, al menos la beta. Nos dicen que van a producir un ejecutable para Windows, Mac OS y Linux como existía con el Scratch 1.0, pero de momento la beta funciona solamente online. El requerimiento es tener Flash. Por ejemplo, si tenéis un iPad que no tiene Flash, no va a funcionar. Pero en cualquier sobremesa, con cualquier navegador en el que tengáis estado Flash, esto debe de funcionar. Para arrancar la beta tenéis que entrar en beta.scratch.mic.edu, que veis en vuestra pantalla en estos momentos. Yo lo ejecuto desde Chrome, pero como os digo, funciona en cualquier navegador que tenga soporte Flash. Lo primero que apreciamos en esta página web, que es genérica, es arriba a la derecha, que estoy identificado como Mayón. Os recomiendo que os generéis vuestro usuario para poder dejar almacenados en la nube todos vuestros programas y vuestros proyectos de Scratch. ¿Cómo entramos en el editor? Pues simplemente vamos a esta opción que pone Create, ¿vale? De acuerdo que lo pone en inglés, pero os aseguro que a partir de este punto ya todo es customizable para ponerlo en castellano o en cualquier otro idioma. Así que hacemos clic en Create y lo que nos aparece al cabo de unos segundos, que tarda un poco en cargar la primera vez, nos aparece este entorno que ya conocemos de toda la vida. Como podemos ver, todos los bloques aparecen en inglés. Es igual que cuando instalábamos por primera vez el programa. Para pasarlo a castellano simplemente vemos ese globo terráqueo que si lo pulsamos aparece en todos los idiomas, seleccionando el que queramos, en este caso español. Con lo cual vemos que ahora todos los bloques ya nos figuran perfectamente en castellano. Así que salvo algunos pequeños errores de traducción, toda la aplicación ya estaría en español. Nos encontramos en el entorno la pantalla de ejecución, como ya la teníamos, solo que en el lado izquierdo. Debajo tenemos la pantalla de los objetos y a la derecha la pantalla para teclear el código. Como decimos, en este caso se han intercambiado derecha e izquierda, pero básicamente la aplicación es lo mismo que teníamos en la versión 1.0. Vamos a poner un nombre al programa, por ejemplo, primer programa y como vemos ya tenemos nuestro primer objeto. Esto es exactamente igual que Scratch. Podemos añadir nuevos objetos, como vemos aquí pone New Sprite en vez de nuevo objeto, pero vamos, es pequeños errores de traducción. Vamos colocando el gato y luego a continuación pues ya podemos empezar a teclear código exactamente igual que hacíamos antes, con todas las opciones. Tenemos movimiento, apariencia, sonido, lápiz, datos, que es donde están las variables, eventos, control, sensores, operadores y más bloques. Hay algunos bloques nuevos, pero básicamente esto es igual que antes. Vamos a ir haciendo un pequeño programa. Recordad que lo hacemos moviendo bloques, por ejemplo, para arrancar presionando la bandera verde. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues básicamente un bucle para que el gatito ande pues 10 veces. Pegamos el bucle. ¿Qué es lo que tiene que hacer dentro del bucle que se repite 10 veces? Pues por ejemplo, mover 10 pasos. También podemos aplicar el cambiar el disfraz. De este modo irá alternando los disfraces. Y por último buscamos el bloque de detener todo. Ahora, si vamos a ejecutarlo, simplemente pulsando la bandera verde, vemos que el gato se mueve. Lo vamos a repetir. Vemos que se mueve. Hay un pequeño error que he usado cambiar disfraz en vez de siguiente disfraz. Entonces quitamos ese bloque, buscamos el bloque correcto que es siguiente disfraz. Lo metemos y vemos que ya anda cambiando los disfraces. Vamos a alargar un poco más esta distancia poniendo que repita 30 veces en vez de 10. Y vamos a ver cómo funciona. Lo ejecutamos y ahí lo tenemos. El gato anda esos 30 repeticiones que hemos pedido. Este es el pequeño programa. ¿Qué podemos hacer ahora? Pues por ejemplo, seleccionar un nuevo fondo. Igual que hacíamos antes, tenemos para cogerlo de un fichero, podemos pintarlo, subirlo desde el ordenador o incluso sacarlo con una foto. Lo que vamos a hacer en esta ocasión es elegir uno de toda la amplia biblioteca que tenemos online. Como vemos, tenemos un montón de escenarios categorizados, ahí lo vemos a la izquierda, por diferentes categorías y vamos a elegir uno. Como voy a hacer un programa de darle a la pelota, pues que parezca fútbol, vamos a elegir ese fondo. Le damos OK y aquí tenemos el fondo ya listo. Vamos a posicionar el gatito donde queramos empezar. Tenemos tres pestañas donde podemos elegir el, bueno, ver el código, que serían scripts, ver los distintos disfraces o ver los sonidos que pueda hacer el gatito. Vamos a ir a scripts para escribir código. Vamos a ejecutar, a ver qué tal se ve cómo funciona, vemos que bien. Y bueno, pues el entorno a la hora de programar funciona exactamente igual. Podemos añadir bloques simplemente arrastrándolos dentro del código y si, como es el caso, nos hemos equivocado, podemos abrirlo para poder eliminar ese bloque y meter el correcto. Lo que estoy haciendo es posicionar el gatito siempre en la misma posición y como vemos, si lo ejecuto dos veces, arranca siempre desde el mismo sitio. Vamos a añadir un nuevo sprite. Como vemos, podemos elegirlo de la biblioteca, pintarlo o subirlo del ordenador. Vamos a elegirlo de la extensa biblioteca. Como vemos, tenemos muchos sprites. Vamos a elegir el apartado deportes. Y aquí van a ir apareciendo todos los sprites que tengamos con deportes, sprites o como lo queráis llamar. Vemos ahí uno que es pelota de fútbol, vamos a esperar a que aparezca. Lo seleccionamos y le damos a OK y aparece en la aplicación. Tarda unos segundos, pero acabará por aparecer. Lo posicionamos donde queramos y ahora tendremos que escribir el código correspondiente a la pelota. Vamos a empezar por ajustar un poco hasta donde va el gato corriendo para que parezca que le da a la pelota. Entonces vamos a bajar el valor de 30 a 25. Vamos a ver cómo va. Pues se pasa un poco, vamos a ajustarlo dejándolo en 22. Y vemos que ahora sí que corre hasta el punto de la pelota. Lo que vamos a hacer ahora es hacer que envíe un mensaje a la pelota diciendo que la ha tocado y va a salir disparada. Así que vamos a eventos, elegimos enviar mensaje, lo pegamos y vamos a poner nuevo mensaje. El nuevo mensaje lo vamos a llamar patada. Vale, ya está que envía el mensaje. Ahora nos tenemos que ir a escribir el código del balón para que corresponda cuando envía mensaje. Entonces tenemos que buscar el bloque que dice al recibir mensaje, al recibir patada. Y al recibir patada, ¿qué vamos a hacer? Pues un bucle para mover la pelota. Un bucle que se repita 10 veces, por ejemplo. Lo vamos a dejar en 5 para ver hasta dónde llega. Y a continuación, dentro, ponemos el bloque de mover 10 pasos. Hay un pequeño cambio que tenemos que hacer en el código del gato, que es después de enviar el mensaje ya no tiene que detener la pelota. Simplemente, perdón, el programa. Simplemente tenemos que quitar ese bloque. Ya estaría todo el código, pero ahora lo que vamos a hacer es que cuando arranquemos la aplicación, el balón se quede en su posición. Para ello vamos a eventos y seleccionamos que al presionar la bandera, pues simplemente se ponga en la posición que tiene actualmente el balón. Lo ejecutamos y vemos que el gatito patea el balón, pero un poco corto. Vamos a subirle la distancia que recorra el balón, pues a 15. Lo volvemos a probar y vemos que ahora ya funciona correctamente. Ahora vamos a hacer que el gato se entere de que ha marcado gol. Para ello vamos a eventos y elegimos enviar un mensaje, que vamos a poner nuevo mensaje y lo vamos a llamar gol. Ahí lo tenemos. Y ahora tenemos que decirle al gatito qué hacer cuando reciba el mensaje de gol. Cogemos el bloque que pone al recibir mensaje gol. ¿Y qué es lo que va a decir? Pues simplemente un decir por dos segundos, pero en vez de hola, pues vamos a decirles que diga gol durante dos segundos. Y ahora sí, una vez que ha hecho esto, es el momento de ir a control y elegir el bloque de detener todo, puesto que ya termina el programa. Vamos a ejecutarlo, vemos que patea perfectamente la pelota y grita gol. Vamos a meterle un sonido cuando da la patada. Entonces simplemente cogemos sonido y metemos el bloque de tocar sonido pop justo antes de enviar el mensaje de la patada. Al ejecutarlo, pues en nuestro ordenador sonará ese sonido pop justo cuando toque la pelota. Una opción que tenemos en la esquina inferior derecha son estos botones menos y más para agrandar el tamaño de los bloques a nuestro gusto y poder programar así más cómodamente. Ahora vamos a proceder a salvar el proyecto, pero antes lo que haremos será posicionar los objetos en el sitio que queremos que estén al principio, más o menos, aunque ya los posicionamos por código, simplemente porque sea más estético. Y ahora sí que vamos a darle a salvar ahora. Está salvando, ya ha terminado de salvar y ya podemos ir, por ejemplo, a la página del proyecto. La página del proyecto, como vemos, aparece el nombre del usuario, el proyecto, una ventana de ejecución y una serie de instrucciones que podemos darle a los usuarios o indicaciones sobre el programa. Estamos tecleando una pequeña descripción de qué es la aplicación, pues indicando que es un primer ejemplo que hemos utilizado en el vídeo introductorio de Scratch 2.0. Esto es un editor, con lo cual podemos escribir, corregir, borrar, es exactamente igual que un editor de texto. Justo debajo podemos indicar nuestros títulos de crédito, por si los queremos utilizar. Y aquí podemos seleccionar una serie de etiquetas que indican de qué tipo de aplicación estamos hablando. Yo voy a seleccionar animación, porque es una animación. Estos dos iconos de abajo nos dicen cuántas veces ha visualizado esta aplicación, en este caso solo una, y cuántas veces se ha empleado mi código para hacer otras versiones del programa. Eso nos lo indicará aquí. Luego lo explicaremos más adelante. Lo siguiente que tenemos que hacer es compartir este proyecto con la comunidad. Simplemente dando clic en Share, nos dice que a cabo de unos segundos el programa ya está compartido. Como vemos, cambia la página del proyecto, de modo que ya podemos incluso ejecutar desde él, y vemos que funciona perfectamente. Tenemos toda la información relativa a mi programa en esta pantalla. Desde esta pantalla, haciendo clic en el usuario, podemos entrar a Mi Staff, donde están todos los proyectos que yo he ido haciendo. Podemos encontrar aquí, por ejemplo, todos los proyectos que utilicé hace dos años para la filmación del curso original de Scratch 1.0, y uno que ya tengo preparado para el próximo vídeo del próximo día, que se llama El ataque de los clones. Y, por supuesto, el programa que hemos hecho hoy en este vídeo. Pero también puedo ver, pulsando en Explore, qué es lo que han hecho otros usuarios. Están con categorías, podemos entrar, por ejemplo, en Juegos, y vemos todos los juegos que han hecho otros usuarios. Pues, yo qué sé, hay muchísimos. Hay uno de Super Mario, por ejemplo, aquí. Pero podemos elegir uno, el que queramos, y entrar a su página. Vemos, está en la página del proyecto Picking 2D, y, incluso, nos vemos aquí las instrucciones, igual que las que hemos puesto nosotros. Está tardando en cargar, porque debe tener una música que hace que tarde, por eso tarda. Bueno, pues ya tenemos aquí. Pero, es más, podemos ejecutarlo. Vamos a leer un poco qué es lo que hay que hacer para funcionarlo. Lo ejecutamos. Y, bueno, pues vemos cómo funciona este juego. Pero, no solamente nos limitamos a ver cómo este usuario ha hecho el juego, y qué es lo que hace, incluso, jugar con él. Nos puede interesar, en un momento dado, ver, lo vamos a parar, ver cómo lo ha hecho, qué es lo que hace este juego. Para ello, tenemos este Sinsight, ver dentro, donde nos aparece, pues, el proyecto, que lo podemos ejecutar. Pero, también, podemos ver su código, y ver exactamente qué es lo que va haciendo el programa. De ese modo, nosotros vamos aprendiendo de lo que hacen otros usuarios. Como vemos, los bloques están en inglés, pero los podemos cambiar a castellano o a español. Ya los tenemos cambiados, y lo vemos que ahora está en español. Todo esto nos ayuda para poder nosotros crear nuestros programas aprendiendo de otros programadores. Por supuesto, podemos darle al botón Reinventar. Eso es lo que os dije antes de hacer un spin-off. Es una modificación que vamos a hacer al darle clic sobre el programa de esta persona. Pero nunca tocando su código original, sino que nos generaría una copia en nuestro espacio, y nosotros podríamos añadir y modificar lo que queramos que se puede mejorar. Y en aquella pantalla, donde les decía al usuario cuántos spin-offs había tenido, pues le aparecerá un 1, porque nosotros lo hemos realizado. Bueno, y hasta aquí lo que quería enseñaros en esta pequeña introducción. En los próximos capítulos iremos viendo todas las características nuevas de Scratch 2.0. Permanecer a la espera. Un saludo y hasta próximos vídeos.